Sí, 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 carteles no, 25 años han pasado, como me gusta, y aquí estamos otra vez. Un día te encontré con toda tu familia, hiciste correr y te pillé, tan salvaje, tan arisca y rojero te llamé. 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 Un amigo alemán. Tan salvaje, tan arisca y rojero te llamé. Es salvaje y canarisca y roguero te llame ¿Cómo se podía tener un amigo animal? 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 ¡Animal! 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 ¿Cómo se podía tener un amigo? ¡Animal! ¡Animal! ¡Buenas noches! ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo os gusta, no? ¡Me lo has puesto un poquito alto! Bueno, vamos a intentar haceros pasar un ratico agradable Somos muy mayores ya, pero bueno, el rol lo llevamos dentro Para todos vosotros ¡Soy los mejores! Todo el día mirando al reloj Me agobia mucho esta situación Mis manos están destrozadas Por lo currado en esta jornada El trabajo me ha dejado fatal Esto de pronto debe acabar La depresión me va a matar Por que hacer caso a los demás Hay que buscar algo mejor Algo nuevo, algo especial Quiero dormir, quiero descansar Pero lo que no quiero es trabajar Hay que buscar algo mejor Algo nuevo, algo especial Quiero dormir, quiero descansar Pero lo que no quiero es trabajar Trabajando de sol a sol Me agobia mucho esta situación Mi vida empieza a funcionar O algo nuevo, algo especial, quiero dormir, quiero descansar, pero lo que no quiero es trabajar. Tío Jaime ya se murió, el único heredero al año, sus negocios en Argentina resultaron ser una nena. Como te he podido engañar, he llevado una vida normal, veo que no fueron más mientes, siempre a ti, nunca lloré igual que... Y no te lo es Andrés, pero eso te da igual, has hecho el rago con mi salud, con mi salud. Se reconoce que tu plan es magistral, por el interés te quiero Andrés. He dejado en la cusa, por tu neto ochenta y dos, ahora sé muy bien lo que buscas, no eres más que una de las buscas. Esto así no puede acabar, lo he dado todo a la carita, quiero ver tu cara de ama, cuando sepas que no te queda nada. El hombre no es Andrés, pero eso te da igual, has hecho el rago con mi salud, con mi salud. Por el interés, por el interés, por el interés te quiero Andrés. Ahí va esa. Cómo cansa, cómo cansa esto, ¿no? Parece que me estoy cansando. Si se escucha o no. Ole, 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 ole. diyela Número Y Número Y Número Ya va siendo hora De desapar El secreto que guardo La buena cara que pongo La buena cara que pongo Ante la gente que me cae mal Buena cara que pongo La buena cara que pongo Ante la gente que me cae mal Cuéntame sentimientos, pulsos que me harán llegar Conocer mi verdadera personalidad Desde los sentimientos, pulsos que me harán llegar Conocer mi verdadera personalidad A veces tu mejor amigo Es tu corazón Dame lo que te pida Dándole a tu cuerpo Dándole a tu cuerpo Una gran satisfacción Dándole a tu cuerpo Dándole a tu cuerpo Una gran satisfacción Dándole a tu cuerpo 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 Siempre como lo hago yo Gente no lo entienda Deche a correr Bueno, bueno, bueno Ya parece que se va calentando la cosa Es que no puede ser Bueno, ¿queréis más? ¿Sí? Pues tranquilos que va a haber más Un momento Que la están peinando Es que con esto de la ola de calor Pues ya sabéis Hace calor ¿Estamos o no estamos? Bueno Esta canción se llama Janet Joplin Es una chica Muy mala Ale Se apague Fague ¡Suscríbete al canal! No tenía nombre Siempre iba sola Con mala acompañada Su padre enfadado Su madre enfadada Y los abuelos miran ¿Tú piensas que está loca? Piensan demasiado No piensan que es su vida No piensan que es su vida No piensan que es su vida Ella se ha plantado Con su siete y medio Y está servida No le importa No le importa mucho Lo que le digan Pero tampoco se alegra Tu edad es así Déjate llevar por tu edad Tu edad es así Déjate llevar por tu edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, parece que nos va saliendo, solamente hay que dejar que fluya, eso es lo que digo yo, para todas las cosas tienen que fluir por sí solas, con un poquito de aquí, un poquito de allá, toma Castilla Spilonga, como fluye, así fluye. Bueno, ahora vamos a tocar una canción muy antigua, hay gente que se la sabe, y el que no se la sepa es fácil el estribillo, ¿vale? Bueno, ahora os va a sonar, para los más viejos os suena seguro, ¡Maldita lluvia! Está lloviendo y hace frío, las calles mojadas me hacen resbalar. Aún no comprendo por qué he salido, será que en mi casa me encuentro mal, salgo a la calle aunque esté lloviendo, el coche no para de salpicar. No me gustan los días de lluvia, paraguas sin paraguas por toda la ciudad, la gente se esconde bajo los tejados, y las gotas me están bombardeando. Y las gotas me están bombardeando. Garito, garito, me voy moviendo, que es que la lluvia me voy a empapar. Me he comprado las botas nuevas, y ese charco se quedó con ellas. No me gustan los días de lluvia, paraguas sin paraguas por toda la ciudad La gente se esconde bajo los tejados y las gotas me están bombardeando Y las gotas me están bombardeando No me gustan los días de lluvia, paraguas sin paraguas por toda la ciudad La gente se esconde bajo los tejados y las gotas me están bombardeando Y las gotas me están bombardeando Ole, gracias, gracias Aunque no vendría mal una chaparrada ahora, pa' mis tomateras Parece que no ha pasado el tiempo No pasa el tiempo por vosotros Vamos a cantar una canción Que puede que venga bien Pa' refrescar ¡Ay, qué frío! ¡Oh, frío! ¡Frío! ¡Frío! O arreglo de la suerte, marcan la profecía Deseo, angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor Las olas rompen el castigo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Grito en los nombres, pero nadie responde Perdí el camino, de vuelta al hogar Sé que estoy yendo, pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final Mi asola rompe en el castigo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Te estoy ardiendo y siento ¡Frío! 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 Termina el sueño, suena el disparo Soy el delirio, soy la confusión Soy solo un verso que está equivocado Mientras la muerte deja cal su telón Las olas rompen el castigo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy un juguete de la desilusión Te estoy ardiendo y siento ¡Frío! 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 ¡Vamos! ¡Frío! 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 Muchas gracias A que A que parece que se ha refrescado la cosa A que sí Yo por lo menos Gracias Sois buenas personas Se os va a agradecer Bueno, vamos a echar Una canción dedicada Una balada Balada Bueno ¿Os acordáis De bailar Las baladas? A que no Bueno, voy a aprovechar Y voy a presentar a la banda A los carteles no Aunque todos nos conocéis Voy a presentar a la banda A la batería Con todo su ritmo No hay que empolla con él El tío no falla No falla Y si falla Lo disimula El chocho Míralo ahí Un saludo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Hemos venido Hemos venido aquí A que nos aplaudan Si tiráis algún bote O algo No pasa nada Se esquiva Voy aquí al fondo A presentar A la guitarra rítmica Con todo su ritmo Hay que ver Cómo se lo hace de bien No hay quien pueda Con él tampoco Le llamamos El puti Bien Un aplauso Un aplauso Para el puti Ahí Vamos Bueno ya que estoy Aquí al lado Vamos a presentar Al bajo Al bajo Buenas noches ¿Va con segundas? Buenas noches Buenas noches Él se llama Panduro Lleva mucha marcha Con el bajo Parece que lo estoy Haciendo toda la vida Venga Haznos algo Un aplauso Para Panduro Coño Venga Pa 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 Míralo Míralo Este es el fenómeno El fenómeno De la banda Toca Cómo toca Cómo lo toques Todo así El tore Guitarra solista Number one Un aplauso Para el tore Coño Es un fenómeno Yo creo que está todo ¿No? ¿Está todo? Ah, quedo yo Quedo yo Bueno, a mí aquí Hay gente que me conoce Y hay gente que no me conoce Pero yo soy de aquí De Chinchilla De toda la vida Del Castillo De San Julián Me llaman El fucking Un aplauso Te canta Te canta Ballet del Morrí Canún De fe Le pasco Es el te canta De tos Dos un I això El monarazo Te canta Te canta Te canta Ballet del Morrí Canún 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 De pasco Es el te canta De tos Dos un I això El monarazo Te canta Te canta Ballet del Morrí Canún 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 De pasco Es el te can De tos Dos un I això El monarazo Canta Canta Lleva el ritmo Nunca Pierdas El compás Y si Cantan Todos juntos El monarazo Salará Pa 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 Muchas gracias Aún estoy ligero Eso ha sido un esfuerzo Eso ha sido un esfuerzo Bueno Nos vamos ya creo Es que estamos cansados Estamos muy cansados Mañana me van a doler los riñones Bueno Vamos a tocar una canción La hemos sacado nueva ¿No? Copia no es Va dedicada a todos los que se llamen Julián Julián Ay Julián Ay Julián No me seas Julián Vamos 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 Bátalón roto Chupa de cuero Un poco notas Pa ser abuelo Sales de marcha Jureta Pero de antes no hay nada Estás pasado de moda Estás muy perdido Pero a ti no te importa Te crees un chaval En tu cartera hay billetes Pero no tienes sitio Perdido y sin sitio Y ahora es un chaval Si ahora se nos usa Es un chaval En tu cartera hay notas Ya tiene para que losины Y ahora es un chaval Hay jual biré vorbere Y ahora su nota Es un chaval Que nos va a dar A ti no hay nada A ti no hay nada No te conformas con el alcohol, algo de polvo Sí señor, por impulso te mueves iluso, pero siempre fuera de lugar Al final es lo mismo, buscas tu camino Ten cuidado Julián, te la van a liar Empiezas a comprender que no es nada sencillo La vida ha cambiado, ponte en tu lugar Julián, hay Julián, si te descuidas de nada Julián, hay Julián, fueras un no más Julián Julián, hay Julián, si te descuidas de nada Julián, hay Julián Oh, a Corián, 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 hay Julián Muchas gracias ¡Sois cojonudos! ¡Bueno, hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Lo vamos! Espero que os haya gustado Y al que no le haya gustado Se siente ¡Muchas gracias! ¡Adiós, chinchillas! ¡No hay para más! ¡Si es que no nos queda más! ¡Tiene que tocar más gente! ¡Nos vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a echar otra! ¡Vamos a tocar una! ¡Esto ha sido de última hora! ¡Esta se la sabe casi todo el mundo! ¡Esta es para todos los públicos! ¡Seguro que todos los chinchillanos se la saben! ¡Si no, esta noche la...! ¡Y los de fuera que la acompañen! ¡Eso es! ¡A ver esas luces, coño! ¡A ver aquí, movimiento! ¡Ay! ¡Está segura que no lo va a agradecer don Matías! ¡Tiene que haber en la plaza lo menos seiscientas o setecientas! ¡Ya va sonando, va sonando, va sonando! ¡Tiene que haber en la plaza lo menos seiscientas! ¡Esta es la patrón del pueblo querido! 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 ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva Chinchilla! ¡Chinchilla grande! ¡Hasta siempre! ¡Me estoy emocionando! Esta se la vamos a dedicar a los agricultores, que están puteados. Y con esta sí que nos vamos, ¿eh? Hace un placer estar aquí esta noche con vosotros. Ahora la firma de autógrafos. ¡Nos vamos! ¡Somos los carteles! ¡Adiós! Ahora después la firma de autógrafos. ¡Qué bueno es usted, mi amor! ¡Cuánto cariño me da! ¡Me da comida a una cama! ¡Más no me da libertad! ¡Y vueltad pa' que la quiero! ¡Si no me sirve para! ¡Si no sé qué hacer con ella! ¡Si solo sé trabajar! ¡Trabajar! ¡Con los olivos! ¡Con la viña y el bancal! ¡A esa viña y esos olivos! ¡Qué vino y hasta intentan! ¡Que me darán mucho dinero! ¡Sólo para alimentar! ¡A esos sus pobres esclavos! ¡Zubilar en la escoria! ¡Más el polero! ¡Más el polero! ¡Vamos! ¡Un seren junto al mar! Los caballos que un domingo un gran premio ganarán, coches y alces esos niños, pobres niños de papa, que están casi todo el año estudiando en la ciudad. Esto ha sido todo. ¡Qué bueno es usted, mi amor! Cuánto cariño me da con los problemas que tiene. Y hoy le vengo a molestar pidiendo una tontería, pidiendo mi libertad, pidiendo una tontería, pidiendo mi libertad. ¡Ay, ay, ay! ¡Trabajar con los olivos, con la viña y el bancar! ¡Esa viña, esos olivos, que vino, ya te quedás, que me dará mucho dinero, solo para inventar. ¡Pas esos, pobres esclavos, tu vida en el escoria! ¡Ahora sí! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Ha sido muy divertido! Gracias a todos por venir. ¡Hasta siempre! Muy pronto tendréis noticias nuestras. ¡Gracias! ¡Un beso a todos!